...a un tipo ya muy reconocido en el mundo de la NDA del Team Valencia Paravicini y el dictador de campeones, Carlos González, Fabio El Tanque Chávez de Santa Cruz de la Sierra La luz propia La rebelión en la guerra, señores, que se conviene dos peleadores grandes peleadores, señores, pie de la cara y seguida de la guerra hábito especial de los grandes y el profesor de la NDA del Team Valencia Cualquiera, señores, gracias, gracias, muchas gracias y en el peleón, presentamos a la playeta Ganador Ganador, señores, cariñosa, profeta, reconocida y avalada por Ujja la que trae campeonales gracias a tu actitud de la tía es padre se queda en Santa Cruz o se va a chupir eso lo veremos a continuación para el proyecto a la cabeza, al cuerpo al cuerpo segundo un baño de 4 más alto de 3,5 de cancha vamos tanque 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 me paso de tu boca o no? al alguien un poquito hasta donde se pueda aquí puso ahí se me fregan me fregan me siga cargando me siga cargando me siga cargando ok muchas gracias querido ¡Eso, carajo! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Lodina! ¡Arítate! ¡Lodina, estáis cariño! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bámonos! ¡Feliz! 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 ¡Muy bien ahí! ¡Marcate a frente! ¡Ahí está! ¡Tanque, hermanos! ¡Es lo que hablamos! ¡Ya está lo que hablamos! ¡Ya está lo que hablamos, tanque! ¡Ya está! ¡Cabeta baja! ¡Venga arriba! ¡No se me agacho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa está! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Arribárate! ¡Viva como van los manos! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡A la cama! ¡Vamos, Tanque! ¡Soloíde! ¡Soloíde! ¡Se quedó quieto! ¡A la cama! ¡Soloí! ¡Vale Tani! ¡Luzalo con derecha! ¡Ahí fue ahora! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Salda! 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 ¡Salda el volumen! ¡Salda! ¡Salda! Colombo! Vamos, Sankey! Eso! Eso! Enviatado, quizá los enlíneos, quizá los enlíneos, quizá los enlíneos. ¡Perfecto el cuerpo. ¡Contado del pelo! Quizá por arriba, Sankey. Eso! ¡Eso! Arriba, seguidos, seguidos. ¡Viva, adelante! ¡Viva, adelante! ¡Viva, adelante! ¡Gracias, Carlos! ¡Está bien, la cuidad! ¡Está bien, la cuidad! ¡No se sientan muchos para los educativos! ¡Aquí es el humildad que los grandes, combates, conéctricas y autoridades internacionales! ¡Junca te traigo, que sabes, la interperiencia, ¡Muchas gracias!